Os voy a enseñar esta vez cómo encontrar el lugar que se llama Sigue el mapa del tesoro de industrias inodoras Para esto simplemente tenemos que ir a esta marca roja A la izquierda de la Tifundio Letal Justamente ahí tenemos que ir Estamos cayendo Y simplemente tenemos que bailar Así que aprovechamos que en este 50 contra 50 Para hacer el reto También hicieron el reto de los cofres Está muy sencillo el reto de los cofres Se supone que debe de aparecer aquí Ahí está y apareció Listo Hemos conseguido el reto De industrias inodoras Quién sabe dónde estaba ese mapa, ¿no? Pero ya saben, con nuestro amigo Google Podemos Saber cómo Todo Nos tomamos nuestro Tecito Agarramos esta y pues El punto nos queda Relativamente cerca Pero también relativamente lejos ¿Ustedes qué armas prefieren? Bueno, supongo que la mayoría ya vio cómo es Que va a ir el video Así que Yo le voy a parar aquí Y pues Voy a poner las kills más divertidas Si te gustan qué da Van a poder ver las kills que he hecho En estos días Y también, ¿por qué no? Las wins Así que Vamos al video Oh my gosh I contento ¡No! 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 ¿Qué? ¿Dónde te quedó ese muero? No You can't How Ok, don't hit me No, don't get Don't get this out I'm unarmed I need backup Where are you? I'm in the thing I got him Let me get him, let me get him Aww No I was gonna kill him I 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